¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana con lotería electrónica! A los que están en sus hogares, recuerda que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiados de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Estamos listos, nuestros amigos. Ok, muchachos, por aquí tenemos a Joel. Joel, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja. Por aquí tengo a... Joani. ¿Joani de qué pueblo? Vegabaja. De Vegabaja. Y por aquí tenemos a... ¿De qué pueblo? Carolina. De Carolina. Muchachos, ok, las instrucciones son bien facilitas, bien simples. Aquí tenemos tres cajitas, tres cajas. Aquí, una de estas cajas, hay una llave que abre el cofre por los 200 dólares. Uno de ustedes se va a llevar los 200 dólares. Pero vamos a empezar a escoger el juego que se llama Escoge Bien. Mira lo que vamos a hacer, Joel. Vamos a comenzar contigo. Escoge una de estas tres cajitas, la que tú quieras y no la abras. ¿Cuál tú quieres, Joel? Dame la... La dos. La dos. La dos es para ti, no la abras. Joani, ¿cuál tú quieres? La uno. La uno. Y para mi amigo Ángel, tenemos la tres. Ok, ya comenzamos a jugar. Y ahora, Escoge Bien. Usted va a escoger a uno de los integrantes de Puerto Rico Gana. Detrás, ellos tienen unas instrucciones para ustedes y vamos a comenzar a jugar. Nada es lo que parece. Así que usted, comenzamos el juego. Joel, Escoge Bien. ¿Cuál quieres? Ok. A Finito, al grandote. Ahí está el grandote Finito. Y Finito te dice, Joel. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, toma la de un participante. Como no hay cajas aquí, quítale la caja a Ángel o a Joani. ¿A quién tú quieres quitarle? No, pero quédate tú con ella. Esta es tuya. Ok, ok. Ok. Vamos a comenzar. Ángel, está bien. Ok. Joani, Escoge uno de los tres, de todos los participantes que tenemos aquí de Puerto Rico Gana. ¿Cuál tú quieres, Joani? Esta. Esa es Nicole. Nicole te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una de las que tengas. ¿Cuál es tu derecha, Joani? Y dice aquí, toma la caja del de tu derecha. Mi amigo Ángel lo tiene. Y si no tiene, dale una de las que tengas. Así que, Joani, te quedaste sin caja. Ok. Pero esto está empezando. Joel, vamos contigo. ¿Quién tú quieres? Ven acá. ¿Quién pone esta foto aquí conmigo? ¿En serio? Pero, ¿por qué me ponen esta foto aquí? Ale DJ te dice, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, pierdes el turno. Tu izquierda, como estamos así en círculo, tu izquierda, sube de tu izquierda. Tu izquierda es Ángel. Así que, toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, pierdes el turno. Quítale la caja. Anda. Esto se pone interesante. Joel tiene todas las cajas. Joani, ¿cuál de ellos te quieres, mi amor? Tatín. Ahí está Tatín. Mira Tatín aquí. Tatín te dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Como no tienes ninguna, coge una de esas tres. ¿Cuál tú quieres? ¿La uno, la dos o la tres? Ok. Ángel. Ahora va. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál de ellos? Ok. Stephanie te dice, Ángel. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno, Ángel. Estás al lado. Ok. Joel, voy contigo. ¿Cuál tú quieres, papá? Ya tenemos a Choco por aquí, a Natalia, a Sudeli. Sudeli te dice, dale la caja, dale tu caja. Si no tienes, dale tu caja. Si no tienes, tómala de un participante y quédatela. Dale tu caja. Si no tienes, tómala de un participante y quédatela. Cógela de un participante y quédatela. ¿Joel? Joani, ¿cuál tú quieres? Dale Choco, ahí está Choco. No es bizcocho, es Choco. Dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, toma una de las que esté en juego. Si no tienes, toma una de las que esté en juego. Quítale una, Joel, la que tú quieras. Ángel, lo has perdido todavía. Esto se pone interesante ahora. ¿Cuál tú quieres, papá? ¿Cuál tú quieres, papá? Sin caja a Joani o quitarle una a Joel. 200 dólares. Una de esas cajas abre el cofre. Va Joel, ¿verdad? Joel. Natalia. Y Natalia te dice, toma una caja de la mesa. Si no hay, toma una caja de un participante. Ángel, ¿qué pasó? Se espanta. Venga conmigo. Venga contigo. Y entonces va mi amiga Joani. Joani, esta es la que te queda. Dice, toma dos cajas. Si no hay, dale una caja a alguien. Como no hay caja aquí, dale una caja a alguien. Pero, o a Joel o a Ángel. Lo pensó. Ok. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Venga para acá. Joel, venga para acá, mi amigo. Joel, ¿cuál caja quieres comenzar? La uno. La uno. La uno. Joel. Vamos a abrir la caja. Recuerda que hay 200 dólares. Esta es la llave uno. Abre el cofre. Por 200 dólares. Y, y, y. No pudo ser, no pudo ser. Ángel, ven para acá. Recuerden que este viernes la lotería te trae en la muralla 1,000 dólares en efectivo. El jueves, este jueves. Ángel, estuviste perdiendo todo el juego, pero te tocó una llave. Ángel, 200 dólares en efectivo. 200 dólares. Ángel, abrió la caja. Ángel. Puerto Rico gana. Ángel. Muchas felicidades y recuerden que Puerto Rico gana con lotería electrónica. Vamos a darle un bultito a todo el mundo. Ángel, viste que ganaste. Siempre, siempre. Siempre. Dímelo, mi amor. Gracias, Alex. Y aquí me encuentro con los más likeados. Pero antes que nada, quería mandarle un saludo a toda mi gente, Bella Datillo, que ayer estuvimos celebrando el Festival de la Leche. Y escogimos la vaca más bella. Así como la escuchan, la vaca más bella. Aquí les voy a enseñar todos los peritos que tengo. Y recuerden, votar en telemundopr.com. Aquí me encuentro con Lady Diana. Aquí, como pueden ver, Lady tiene las uñitas pintadas. ¿Qué nos puedes hablar de Lady? Pues Lady, yo la tengo desde los 20 días de nacida. Y es una perrita que es de apoyo emocional. Entonces, ella se queda conmigo en hospital y todo. Y ella, contrario a todos los chihuahuas que hay por ahí, ella es un encanto. Ella no, nada, tranquilita. Sí, Lady es una perrita muy buena y tranquilita, como pudimos ver. Aquí también tenemos a Bridget, que como pudieron ver, estuvo haciendo los trucos. Y tiene 13 años de edad, ya saben. Pueden votar por su favorito. Esta es la número 2. Aquí tengo otra Lady. Son dos Ladies hoy en el programa. ¿Qué nos puedes decir de Lady? Lady es buena y es juguetona. Duerme conmigo. A chirlanes de casa. Sí. Y aquí me encuentro con Walter, que es el perro grande. Por lo que estaba viendo, Walter ahorita estaba como que enamorado de Lady. Vamos a ver, ¿qué nos puedes decirle, Walter? Pues, Walter es aventurero. Le gusta caminar por los senderos, ir de río, de playa. ¡Qué bien! Ya regresamos con Alex DJ en el Gana Machine. Oye, hay 500 dólares allá adentro. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Aunque se te acabe el tiempo con MMM, ¿estás cubierto? MMM te cuida bien. Así que solo preocúpate por agarrar todo ese catch. Pase lo que pase, si no estás con MMM. Mira, si estás con MMM, ya ganaste. Hay respuesta correcta y respuesta incorrecta. Pero si estás con MMM, todo está bien. Y por aquí tengo a mi amiga Genoveva. Genoveva, bienvenida. Gracias. ¿De qué pueblo usted es? De Guaynabo. De Guaynabo, Genoveva. Hay 500 dólares allá adentro. Yo quiero que usted se lleve la mayor cantidad de dinero. ¿Está lista para ganarse dinero? Bueno. Genoveva, vamos para el cierto o falso. Usted me contesta. Por cada cierto o falso, que usted me conteste correctamente, tiene 10 segundos allá adentro en la máquina. Entre más cierto y falso, usted me conteste correctamente, tiene más tiempo, así que va a tener más oportunidad de ganar dinero. ¿Está lista, Genoveva? Sí. Ok, vamos a hacerlo, Genoveva. ¿Cierto o falso? Antes, dos tercios de Puerto Rico fue una base naval estadounidense, casi por 60 años. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Tiene 10 segundos, Jadie. Gracias a nuestros amigos de MMM. Caminamos juntos. El ex baloncelista Michael Jordan logró ganar 10 campeonatos con los Chicago Bulls. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, eso es falso. Voy por aquí. De acuerdo a un grupo de científicos en la Universidad de Wisconsin, en Júpiter llueve diamante. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Tiene 20 segundos. En el 1912 se creó la bandera de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Falso. ¡Eso es falso! Muy bien. Fue en el 1895. El actor que va a interpretar la nueva versión de Joker se llama Joaquín Phoenix. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! Muy bien. ¿Cuánto tiene? 40 segundos. Son buenos. En el 2000 se retiró la marina de Vieques. Recuerda bien. En el 2000 se retiró la marina de Vieques. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, fue en el 2003. ¿Cuánto tiene? 40 segundos. 40 segundos. Genoveva, vamos para allá adentro. ¿Vamos? Ok. Genoveva, hay 500 dólares allá adentro en el Money Machine. Le encanta a la gente este juego. Todo el mundo quiere que me encuentre en la calle. Quieren venir. Genoveva, tú le puedes hacer así lo que no puede es recoger el chavo del piso. ¿Está bien? Ok. Genoveva, vete al medio, mi amor. ¿Estás lista? Ok. Nicola, aguántame ahí. Genoveva. Hay 500 dólares que van a estar volando. Estamos preparados. Nicola, ayúdame aquí que no cierra. Hay que moverla ahí. Ahí está. Ok. Y recuerda, Genoveva, que aunque se te acabe el tiempo, con MMM, estás cubierta. Genoveva, 40 segundos. En 3, 2, 1, tiempo. Toma Nicole. Ahí está Genoveva. Ahí está Genoveva. Genoveva, sigue guardando chavos. Genoveva, échalos ahí. Genoveva, échalos ahí que están seguros. Échalos ahí, Genoveva. Le quedan 20 segundos a Genoveva. Hay 500 dólares allá adentro. Vamos a ver cuánto Genoveva logra llevarse hoy. Ahí está. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Genoveva. Quédate ahí. Vamos a contar los chavos de Genoveva. Ya me invito. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Perrito número 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es tu favorito? Entra a telemundopr.com y haz tu voto. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Ay. ¡Ay! 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 ¡Ay!